Bienvenido al canal Sueños Mágicos. En este vídeo te hablaré del significado de soñar que te abrazan. Soñar que te abrazan se asocia a las emociones, sentimientos y necesidades más profundas e intensas. Cuando sueñas que te abrazan significa que hay algo que te preocupa, que te inquieta o que te provoca inseguridad y que necesitas resolver. Por lo tanto, a través de este sueño lo pones de manifiesto y al mismo tiempo se revela que vas a poder resolver esa situación, que vas a contar con la ayuda necesaria para ello o que se van a producir una serie de circunstancias que lo cambien todo a mejor. Si sueñas que te abraza una persona desconocida quiere decir que debes confiar en las personas nuevas que van a llegar a tu vida, ya que te ayudarán en un proceso complicado o serán muy importantes a lo largo de tu camino. Si sueñas que te abraza una persona fallecida significa que vas a recibir algo muy hermoso, una noticia maravillosa o muy esperada, un regalo de alguien muy especial o un cambio transformador. Soñar que te abraza tu expareja significa que esa persona te echa de menos en la actualidad, te recuerda y desea comunicarse contigo. Incluso, este sueño puede ser el augurio de su regreso o de comunicaciones próximas de esa persona hacia ti. Cuando sueñas que te abraza tu pareja significa que vais a resolver un asunto pendiente, un problema o un conflicto de forma pacífica y a través del entendimiento y la comprensión. Si sueñas que te abraza una persona que te gusta significa que se va a producir un acercamiento de esa persona hacia ti, ya sea en una comunicación más profunda o en un encuentro íntimo o apasionado. Si sueñas que te abraza tu madre o tu padre significa que necesitas el consejo, la protección o la ayuda de alguno de ellos, ya sea por la situación que estás viviendo o porque ya no están contigo. También este sueño puede estar indicando que existe alguna situación pendiente por resolver con ellos. Soñar que te abraza tu hermana o tu hermano quiere decir que se va a fortalecer la unión familiar a través de una reconciliación, de la resolución de un conflicto o de la llegada de una buena noticia. Soñar que te abraza tu abuela o tu abuelo simboliza la protección que te brindan tus seres de luz en este momento en el que estás actualmente. Este sueño indica que debes estar tranquila o tranquilo ya que cuentas con la protección y la guía de tus seres de luz en cada instante. Soñar que te abraza un niño es un buen augurio, es augurio de felicidad, estabilidad, paz y armonía en tu entorno familiar, amistoso, laboral o sentimental. Cuando sueñas que te abraza un amigo o una amiga quiere decir que esa persona tiene sentimientos muy puros por ti, que puedes confiar plenamente en esa persona que te quiere y siempre estará ahí para lo que necesites. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.